El Señor está con ustedes. Quiero compartirles una historia muy bonita que se llama Despertando. Fue compuesta por un sacerdote holandés, Henry Nowen, y adaptada por Wayne Dyer. Y es la historia de dos gemelos que están en el vientre de la mamá, están de nueve meses, y ellos se ponen a dialogar. Y entonces uno de ellos pregunta, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro dice, claro que sí, algo debe haber después del parto, tal vez estamos aquí porque necesitamos prepararnos para algo que seremos más tarde. El otro dice, no, yo no creo en eso, son tonterías, no hay vida después del parto, porque ¿cómo sería esa vida? Y el otro dice, yo la verdad no lo sé, pero seguramente habrá más luz de la que tenemos aquí, tal vez caminemos con nuestros propios pies, nos alimentaremos quizá por la boca. Y el otro dice, eso es absurdo. Siempre hemos estado comiendo por el cordón umbilical. Y además eso de caminar con los pies, no, 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 el cordón umbilical no nos dejaría. Es muy cortito. Y el otro dice, pues yo sí creo que debe haber algo, y tal vez sea un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí. Y el incrédulo responde, pero ¿qué más puede haber? Nadie ha vuelto después del parto, entonces el parto es el final de la vida, y a fin de cuentas la vida no es más que una angustiosa existencia, una oscuridad que no lleva a nada. El otro dice, bueno, yo no sé exactamente qué sucederá después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. Mamá, ¿tú crees en las mamás? ¿Tú crees que dónde puede estar esa persona? ¿Dónde? Entonces el otro dice, pues está a nuestro alrededor, en ella vivimos, en fin, sin ella este mundo nuestro no tendría sentido. Y el otro dice, pues yo no lo creo, nunca he visto a mamá, y por lo tanto es lógico que no existan las mamás. Y el creyente responde, bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, no sé si tú también puedes oírla cantando, o sentir como acaricia nuestro cuerpo, ¿sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera, y que ahora solamente estamos preparándonos para ello. Esta historia es una historia conmovedora que nos hace la comparación entre tener fe y no tener fe. Qué bueno que seamos ese gemelo que, aunque no vea a Dios con estos ojos físicos, siente que es un Dios que los rodea, un Dios que nos prepara para algo distinto. Por supuesto, por supuesto, debemos vivir esta vida dándolo mejor, amando al prójimo, amando a Dios, pero también teniendo la certeza de que Dios tiene algo mucho mejor. Y que nos está preparando para eso, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y Él espera que nosotros tengamos un sitio junto a Él, en la casa de nuestro Padre Dios. Amén.